muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy tenemos un vuelo nocturno con el sky a319 nos encontramos en el aeródromo de la florida en la serena y nos dirigiremos a santiago la altitud será de 270 el vuelo durará aproximadamente 38 minutos y llevaremos 137 pasajeros así que vamos la serena torre aerosky 270 con plan de vuelo enviado a la ciudad de santiago recibido sky 270 mantenga la copia voy a verificar plan de vuelo para posterior la autorización recibido el aerosky 270 sky 270 me reciben así es me confirma listo la copia listo a copiar el aerosky 270 sky 270 está autorizado plan de vuelo instrumental hacia la ciudad de santiago vía hedron 1 vía hedron 1 hedron unifor liman 302 nivel inicial al 10000 pies nivel final 270 tiene aprobado encendido y retroceso notifique listo a rodar le voy le voy a le voy a notificar en breve su código transponder recibido el sky 270 autorizado plan instrumental a santiago vía hedron 1 nivel de vuelo inicial 300 final 270 mantenemos a la escucha para el transponder y bueno ya estamos listos para comenzar el encendido de motores vamos a comenzar con el motor número 2 ya nos encontramos listos al rodar estamos autorizados para taxiar a la pista 1-2 así que vamos para allá las operaciones acá en la sarena son bastante particulares puesto que la calle de rodaje no llega a la cabecera de la pista entonces hay que hacer un backtrack una vez estamos entrando a pista tenemos que encender las luces de risaje y el transponder y el transponder la pista en uso es la 1-2 por lo que el despegue será con dirección este estamos autorizados a nivel de vuelo inicial 300 para final 270 de cero así que será una salida por el valle así que esperemos que no haya tanta turbulencia ya que es una zona montañosa como pueden ver ya estamos llegando al final de la pista y vamos a proceder a hacer el backtrack correspondiente este se acerena el aerosky 270 en punto de espera de la pista 1-2 sky 270 autorizado a despegar pista 1-2 viento de los 110 grados 1-4-1-2 notifica alcanzando fuera de estación 5 mil recibido autorizado a despegar pista 1-2 para el aerosky 270 notificaremos 5 millas fuera muy bien, autorizado a despegar, nos vamos una vez puedenortar y verlo, acercando en la dirección de la pista 1-2 se nos ocupa, ahora vamos a abrir el uso de la pista 1-2 la pista 1-2 cândale es en las tierras la pista 2-3 la pista 2-3 es en las piernas 2-4-4-3 que las fueran 2-3, luego de la pista 2-4-4-4-4-4, luego de la pista 2-4-4-3, luego de los 2-3 ¡Suscríbete! 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 Ya comenzamos el descenso, estamos autorizados para descender a nivel de vuelo 1-6-0. Nuestra llegada será por Simo 4 Charlie a la ILS 1-7 Izquierda Tanko. Así que en breve ya nos vemos para cuando estemos próximos al aterrizaje. En el fondo ya se puede ver la pista. Así que esperemos que esta aproximación continúe de correcta forma. Vamos a descender nuestra velocidad 2-3-0 para poder aplicar un punto de flaps. accedemos 2-3-0. A los K-270. Descinda para 5000 . autorizado el defecto del VLS tango de la 1.7 izquierda, notificado establecido procedido, descendemos para 5.000 pies, notificaremos establecido en el localizador de la pista 1.7 izquierda AeroSky 270 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 Santiago Torre, Aerosky 270 al momento cruzando nivel 040 Aerosky 270, autorizado a tercer pista a 17 izquierda, viento 143, 10 grados Recibió autorizado a tercer pista a 17 izquierda, Aerosky 270 500 400 300 Glide slope Glide slope 200 100 50, 40, 30 51, 144, 41, 41, 41,ワ Burglade Francescho 4, 40, 41, 41, Councillor 53, 41, 22, 41, 42, 41, ha aerosky 270 liderando por bravo aerosky 270 bienvenido a la ciudad de santiago ruede por bravo foxtrot puerta 27 recibe rodamos por bravo foxtrot puerta 27 aerosky 270 roo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.